Los docentes a nivel nacional. Entonces, esto también quiere decir, pues, ¿no? En el Día del Maestro, más de 700 docentes de las zonas rurales de la provincia de San Martín fueron inmunizados contra la COVID-19 en la institución educativa Juan Jiménez Pimentel de Tarapoto. Los docentes que llegaron desde zonas lejanas madrugaron para ser los primeros en la cola para recibir la dosis de Sinopharm. Los docentes dijeron que pronto podrán estar cerca de sus niños, ya que estarán más protegidos del virus. Es una oportunidad, ¿no? Para nosotros, muy beneficiosa, por supuesto, ¿no? Sabemos que hoy en día la educación se ha vuelto muy difícil, ¿no? En cuanto a las diversidades de instituciones educativas que hay en el contexto rural, ¿no? para mejorar la educación, ¿no? En ese sentido. Estamos favorecidos por este gesto, ¿no? Del gobierno que nos está dando. ¿De qué parte vienes usted? ¿Dónde estás enseñando actualmente? Estoy enseñando en la comunidad de Villa Horizonte. De acá, 20 minutos de la provincia de Tarapoto. ¿Estás de acuerdo con la vacuna, este, normal? Claro. Porque el de Azute se había pronunciado diciendo que quiere una... Claro, magnífico, ¿no? Estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Este sistema que nos están planteando, ¿no? Para favorecer, por supuesto, también a nuestra calidad de nosotros que venimos preocupados, ¿no? Por esta pandemia, para mejorar nuestra salud, por supuesto. Otro docente que elabora en la zona del Bajo Oallaga señaló que cuando más personas estén vacunadas, las clases presenciales estarán garantizadas. ¿Estás consciente del día de hoy? Sí, está muy interesante porque eso que haríamos la educación necesita un trato adelantado porque trabajan con los niños, con la población, con todos los huevos. De tal manera, hoy, que están corriendo la primera vacunación contra el joven 19. ¿Eso le garantiza ya a volver a las clases? Yo creo que sí, porque como ya estaríamos inmunizados, de todas maneras ya, estaríamos ya con algunos indicios de clases presenciales. ¿Faltarían los estudiantes, no? Claro, desde luego ya maestros, estudiantes y la comunidad educativa, ya estaríamos ya conformes para retornar nuestras clases presenciales. ¿Qué decirle a las autoridades para que puedan agilizar la vacuna para los estudiantes? Bueno, pido a las autoridades que ya, pues, de una vez, yo creo que la educación es muy importante para la población, y de todas maneras ya deben estar ya listos también para los estudiantes de la vacuna inmediata. ¿En qué zona estás enseñando en estos momentos? Yo vengo de acá, de Bajo Vallaga, de un colegio lejano, Nueva Reforma. ¿Cómo se están llevando las clases para esa zona? Estamos llevando semifresencial, a veces nos vamos dos veces a la semana, una vez al mes, así, programando, ¿no?, por los estudiantes. ¿Con cuántos estudiantes? Tenemos un total de 80 estudiantes. Otra docente rural señaló que la vacuna era fundamental y que viajaban a la zona donde enseñan una vez al mes para ver el avance de sus niños. No, muy importante, joven, muy importante, hacer las colas respetando el protocolo, no más. Así es. ¿De qué parte o dónde enseñas usted? En Santa Marta. Santa Marta, ¿dónde queda eso? Eso queda por Wimbayoc. Por Wimbayoc. 2 de mayo hacia abajo. ¿Ya se está llevando las clases semipresenciales en ese lugar? Sí, sí, nos vamos a ver, cada mes nos vamos a hacer nuestro, a ver cómo está el avance con nuestros niños, ¿no? Bueno, ¿es un avance más con la vacunación? Claro, es muy importante para poder nosotros también apoyarles a los niños, ¿no? Lo que necesitan es el apoyo de nosotros. ¿Para el año ya se pretende que regresen todos a las clases? Mira, eso ya no depende de nosotros, sino depende del presidente, ¿no cree usted? Si él nos ordena, pues tenemos que cumplir. Aunque nosotros como docentes ya queremos irnos, porque los niños ya nos necesitan. Pero es, depende ya del presidente que nos da la orden. Pero hay que seguir nomás la... Tenemos que tener, pues, uno también como docentes, estar seguros, ¿no? Que estamos protegidos. ¿Estás de acuerdo con la vacuna? Claro, ¿cómo que no voy a estar de acuerdo? Claro que sí estoy de acuerdo, por eso estoy acá haciendo la cola. Por su parte, la licenciada Mirta Mera Vilches, responsable del proceso de vacunación, habló sobre la importancia de la inoculación con la primera dosis contra la COVID-19. Posteriormente, habrá una segunda lista para docentes. Señaló que la vacuna es del laboratorio de Sinofa, como lo han hecho todos los integrantes de los colegios profesionales. Sí, así es. El día de hoy, 6 de julio, justo en el día del maestro, estamos iniciando la vacunación a todos los docentes a nivel nacional. Entonces, esto también quiere decir, pues, que ya se van a retornar a las clases, claro, paulativamente, dependiendo de las direcciones que dan nuestros ministerios. ¿Cuántos docentes van a ser vacunados? Bueno, hoy día tenemos una meta de 752 docentes, solo aquí en la provincia de San Martín. ¿Alguien? ¿De qué laboratorio, licenciada? La vacuna es la que le ponemos a todos los grupos profesionales, tanto de salud como es la Sinofar. Nosotros también hemos recibido Sinofar, todo el sector salud, al inicio de la vacunación, que se dio en febrero. Entonces, todos los grupos profesionales estamos recibiendo la vacuna Sinofar. ¿Cómo están recibiendo los docentes esta iniciativa de la primera dosis? Sí, tenemos la gran acogida, como ven, tenemos bastante asistencia de los profesionales, de los docentes, perdón. Esperamos completar nuestra meta y, bueno, aquellos que no se puedan vacunar, pues, comunicarles que la UGEL está programando una segunda fecha para la vacunación a los docentes. La profesional aseguró que las UGELs emitirán otra lista para que en otra fecha más maestros sean vacunados. Ya, como les digo, aquellos profesores que no puedan ser vacunados porque de repente están enfermos, porque de repente son gestantes y no completan o no han llegado a las 28 semanas, como hemos tenido caso y se han tenido que regresar lamentablemente, pero la UGEL o las direcciones regionales de educación van a programar una segunda fecha. ¿Cómo están seleccionados los docentes para que sean los primeros en la formación? Bueno, lo que tengo conocimiento es docentes rurales, ya. La información la maneja directamente la DRETA, ya, la Dirección Regional de Educación. No sabría, no he tenido participación en la elaboración, yo solo he recepcionado, como Red de Salud San Martín, hemos recepcionado los padrones con cierta cantidad de docentes identificados con su DNI, nombres y apellidos para poder vacunar. Gracias. 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 Gracias.